¿Qué pasaría si a nuestras franquicias favoritas les quitamos toda la magia, las hacemos realistas y hacemos que todo lo malo pase? Bienvenido a Ruinas Esta vez seguimos con Shrek y habíamos hecho la parte del gato con botas Ahora falta Shrek Muchos me preguntaron, ¿qué pasó con Kitty? ¿Piernas suaves? ¿Patas suaves? Soft pose en inglés A veces es mejor darle a la imaginación algo No siempre hay que buscar explicaciones por parte del narrador, sino por parte dentro de ti Para que pienses más allá Y no te estoy diciendo tonto, te estoy diciendo más a que a veces los finales o las explicaciones vagas pueden dar para muy, muy buen material Y esta vez quiero usar a Shrek para combinar dos cosas Bueno, tres Esta vez voy a usar algo llamado... no, no te lo diré Voy a dejar que tu mente vuele Vamos a jugar un poco con terrores dentro del ser humano Que parece que no tenemos, pero están muy ocultos en ti Y sobre todo Gracias a Lovecraft por ayudarme Porque sabía que con Shrek No iba a haber algo que te satisfaciera Satisficiera Que te mantuviera satisfecho Si no lo hacía creepy Así que Siéntate, relájate Y deja la historia te dice ¿Qué pasaría Si Shrek fuera realista? Soy Daniel Chávez Suscríbete o deja un like O hazte miembro Ellos ven los videos antes Bueno Los videos de líneas alternas Nos vemos del otro lado del camino Hay un lugar de tiempos medievales Que nadie cruza Una tierra donde los botes no desembarcan Y reinos llenos de miseria Estas Son las tierras de Duloc Y muy, muy lejano Aquí lo que se consideran cuentos de hadas Son horrores suavizados Con tal de darle razón a la locura Pues de qué forma El cerebro puede procesar Las cosas Sobre todo Cuando estás siendo acechado Por algo Duloc tiene un problema Hay algo cerca de sus tierras Algo que no le permite escapar a nadie Una vez que entras a su territorio Hay algo cerca de sus tierras Algo que no le permite escapar a nadie Una vez que entras a su territorio Se han pegado carteles Se han mandado ejércitos Se ofreció de sacrificio Un burro Pero eso Sigue consumiendo personas Lo han llamado un ogro Pero eso Eso no es un ogro Es algo peor Que algo de cuentos de hadas Esto no va a estar en cuentos Para niños Solamente se sabe que es verde Que su rugido Paraliza al que lo escucha Y sus pasos pesados Son lo último Que oyes Antes de ser despedazado Por una fuerza abrumadora Es lo único vivo De este pantano Y sabe cuando entras A este pantano Y ahora Duloc Ha empezado a quedarse Sin habitantes Pues eso Le ha tomado gusto A la carne humana El rey desesperado Organizó una tropa Que personalmente Escoltaría Para detener El ataque de eso Pero fracasará La realidad de todo Es que esto No lo hizo El rey por valentía Él jamás Fue del tipo heroico Era más del tipo De ideas Poco entendibles Poco lógicas Guiadas por el ego Y ambición Pensaba que De matar esta cosa Podría conseguir pareja Pues es algo que hacen Los grandes poderes Ante la desesperación De su pueblo Seguir pensando En sí mismos El rey cargó Hacia el pantano Para nunca más Ser visto con vida Aún las personas Recuerdan Como lo único Que quedó Del rey Farquaad Fueron los huesos De pierna Torso Y cabeza Totalmente Comprimidos Aplastados De forma normal Encontrados Afuera del pantano Ningún otro Hombre Que fue con él Fue encontrado Tras este Deceso El caos Y la anarquía Rondaron Por todo Lo que quedaba Del reino Hombres Jurando Que sus marionetas O alimentos De jengibre Tenían vida Puercos Siendo vestidos Como personas La antigua dueña Del burro muerto Jurando Que éste Hablaba Y que fue Y ahora era amiga De esa cosa Antes de ser colgada Por un pueblo Harto Hombres vestidos De verde Entrando a su muerte Dilerando grandeza Solo para escuchar Sus gritos finales En la noche Y así siguieron Los días Y noches Lentamente Perdiendo personas Una A una El último Que verán Los últimos Supervivientes De Duloc Serán Entrañas De serpientes Y sapos Por el pantano Como si algo Los hubiera hecho Explotar Al inflarlos De manera Violenta Estas personas Se acurrucan Juntas En una sola Casa Esperando Su final Y estas personas Con total Pánico En sus caras Escuchan Como todo Este tiempo Eso Se adentra Al reino Pero Tampoco Está solo Pues eso No era Lo único Dentro Del pantano Siempre Siempre Fue más De uno Era lógico Pero jamás Lo entendieron Y esa puerta De madera Jamás Fue una Barrera Del todo Para el festín De carne Humana Que estas personas Están por ser Para esas cosas En su delirio Y pavor Juran que detrás De estas cosas Hay algo Con ojos rojos Que los mira Muy Muy lejano Por otra parte Tuvo sus momentos Prósperos En algún punto De la historia Todos recuerdan Esos momentos Y algunos hasta aseguran Que las cosas Cambiaron Cuando su habitante Favorito Un gatito Con patas traseras Negras Zarpó fuera Del reino Por error En un barco Cuando explotó La fábrica El mundo Se paralizó La fábrica Del hada madrina Así le llamaban La dueña Era muy popular Entre las personas Pues decía Que con sus Pociones Aliviaba Cualquier cosa Que necesitabas La dueña Quedó vaporizada En instantes Al momento Corrieron todos A tratar de ayudar Era un incendio Muy grande Muy brillante Corrían Bomberos Citadinos Amigos Mientras en el ambiente Algo se sentía Estaba mal Ese sabor a metal En la boca De las personas Ese calor Tan extraño Por todas partes Las luces De colores Invadiendo el lugar Y el polvo Ese polvo Que quemaba La piel Se habían Condenado Todos Lentamente Los cuerpos Comenzaron a caer A deformarse Sobre todo Desde el rey Quien en su ambición Ordenó recolectar Todo el polvo Posible de la zona Para bañarse En él Los servientes Antes de morir Decían Que la magia Lo transformó En sapo Pero ese rey No era un sapo Pronto No habrá ruido En muy Muy lejano Será considerado Un pueblo Maldito Cuyo brillo Condena Al que lo visita Y todo termina Mientras vamos Al último humano Vivo De esta parte De la tierra Ha estado escapando De ese silbido Como loco Juró haberlo Escuchado Cuando todo explotó Que caminando En el pantano Sonaba más Y más fuerte Pero nadie Lo escuchaba Él no está loco Cuando ese hombre Enano Al lado de su ganso Le dijeron Que andaba Delirando Hizo bien En matarlos Quizá la comida Andaba envenenada Quizá el polvo Lo hizo alucinar Y ese sonido No deja de zumbar Sube al volcán Jura que del otro lado Una voz femenina Lo llama Una princesa Atrapada En un castillo Algo verde En el pantano Ojos rojos En el bosque Princesas En volcanes Todo parece Una locura Tanto Que mientras Se ríe Dejándose Consumir Por su propia Locura No se da cuenta De la enorme bestia Con alas Abriendo su boca Mostrando en sus dientes Algo De lo que fue Un vestido verde Todo pasa tan rápido Que lo único Que podemos ver Es que nunca Hubo un dragón En realidad El príncipe Deliró tanto Que terminó Aventándose Al volcán Entonces Si nada es fantástico Que eran esas cosas Verdes en realidad Y así Termina esta historia Dejaré que Tú mismo Te des una idea De lo que quise hacer Con la historia Puedes dar Tus propias suposiciones Puedes También ¿Por qué no? Inventar Que fue De otros personajes Aunque dan muchos Merlín Arturo Humpty Dumpty Dejaré que tú Les des un destino Mientras tanto Recuerda que tú Eres legendario Y que soy Daniel Chávez Hasta la próxima Bye bye Ah si También por cierto Únete a nuestro Discord Ahí estamos Planeando más cosas